Estoy feliz de compartir contigo el paso a paso de cómo he elaborado este Latvut, este stand o este paraván de Venezuela. Como puedes ver está todo ambientado en los colores de la bandera de Venezuela que son el color amarillo, el color azul y el color rojo. Quiero que sepas que todos los recursos que he utilizado para elaborar este stand, este paraván, este tríctico grande, te los he dejado en la descripción del video para que vayas, los descargues, los imprimas y puedas elaborar este trabajo conmigo. También quiero invitarte a ser parte de esta comunidad educativa, es fácil, es sencillo y es gratuito, solo debes tocar el botoncito rojo que dice suscribirse, activar las notificaciones y ya con eso YouTube te va a avisar cada vez que suba video. Y si estás en el canal desde antes gracias y si es hoy que te suscribes gracias y bienvenido. Para armar la estructura del Latvut he conseguido esta caja, es una caja grande porque como puedes ver el Latvut es grande, pero si necesitas tu Latvut tu stand más pequeño puedes también trabajar con una caja pequeña. Si observas te darás cuenta que esta es una caja ancha, es grande pero por lo ancho que es y de los lados justo las dos partes que he recortado complementan la parte de abajo, la parte del centro. Entonces nos queda perfecto para armar nuestro Latvut. Aquí puedes ver que la parte del centro mide 73 centímetros de largo por 52 centímetros de ancho. Mientras que los laterales derecho e izquierdo miden 73 centímetros de largo por 26 centímetros de ancho. Como esta es una caja reciclada, esta caja tiene doblez, este cartón se dobla con facilidad. Entonces lo que vamos a hacer es reforzarlo con cartón. Le colocamos silicón caliente al cartón que vamos a pegar y lo pegamos justo en el centro o en los lados donde la caja esté más débil y en las partes que queremos reforzar para que el cartón del lado contrario nos quede firme, recto y sea útil para elaborar el proyecto que tenemos pensado. Vamos a utilizar papel bond para forrar este cartón. Aquí debemos asegurarnos que la parte donde pegamos el cartón para reforzar quede justo con el papel bond de manera que la parte lisa quede así como se ve en la imagen en la parte de arriba. Ya que a nosotros forrar este cartón con el papel bond nos va a quedar esta parte del cartón así sin forrar por las medidas del papel bond pero posteriormente allí vamos a colocar otro material. Entonces lo que queremos con este papel bond es tapar los cartones de atrás de manera que nos quede más bonito, nuestro trabajo se vea más limpio, más impecable ya que esta será la parte de atrás del stand. Ya aquí tenemos listas las tres piezas del latboot. Vamos entonces a colocar en cada pieza el color correspondiente. Aquí estamos forrando la pieza que va en color rojo. Nos aseguramos de colocarle suficiente silicón caliente de manera que esto quede bien sujeto. En la parte del centro que es la de color azul yo la voy a colocar en las orillas esta cartulina metalizada en color azul. Solo en las orillas voy a colocar esta cartulina metalizada. Si prefieres colocarle cartulina brillante también te va a quedar bien. Esto porque quiero hacer un contraste ya posteriormente en la parte del centro voy a colocar una cartulina en color azul, neutro, liso, sin brillos. Mira lo bonito que se ve. Realmente se ve un contraste hermoso y esto le da mucha vistosidad a nuestro trabajo. Aquí le he colocado la cartulina de color amarillo en el lado que corresponde. Ya aquí tenemos entonces los colores amarillo, azul y rojo que son los colores correspondientes a la bandera de Venezuela. Para unir las piezas vamos a colocar los laterales de color amarillo y de color rojo encima del color azul. Así como se vio en la imagen. Esto que tengo aquí es foami brillante. He cortado un foami en ocho partes y lo voy a pegar de esta manera. Coloco el silicón caliente sobre la parte brillante y lo pego uno al lado del otro dejando unos ocho centímetros de diferencia. En esta parte debemos tener paciencia, calma ya que el silicón pega rápido pero vamos a asegurarnos que eso quede bien pegado, bien sujeto porque esto es lo que va a sostener es el ad-put de pie o es el stand de pie. Entonces aquí está la clave, aquí está el secreto para que esto no se vaya a caer y quede bien pegado y a la hora de pararlo estamos seguras que eso no se va a ir ni para un lado ni para el otro. Y como por lo general esto es para tenerlo en un salón de clase y los niños son un poco curiosos entonces vamos a estar seguros que este trabajo va a quedar bien hecho, bien pegado. Repetimos el procedimiento por el otro lado igual pero vamos a intentar que queden en direcciones paralelas o más o menos parecidas. He querido colocar el mapa de Venezuela de una forma súper grande justo en la parte azul en la parte de arriba. Para ello he impreso el mapa de Venezuela en hojas múltiples. Yo quiero que sepas que este archivo te lo dejo así tal cual nada más que lo imprimas, lo recortes así como yo lo estoy haciendo ahora mismo y unas las piezas. En esta parte te recomiendo tener también calma ya que es como que un juego de rompecabezas y si es la primera vez que lo vas a hacer te va a resultar quizás un poquito engorroso, incómodo. Por eso tómate el tiempito también si puedes colocarte una musiquita te relajas y lo vas a hacer muy bien. Recortar y pegar esto consiste en que recortas un extremo y dejas el otro y el extremo que recortaste lo pegas justo encima del otro calculando siempre unir la imagen. Allí se puede ver poco a poco como lo voy haciendo. Esto se ve como súper rápido que como que lo hago muy rápido pero no realmente esto requiere tiempo. Esto se llevó quizás no sé, no te voy a decir que una hora pero si se llevó tiempo, mucho tiempo. Pero realmente creo que vale la pena invertir todo ese tiempo porque el trabajo queda muy bonito. Y allí puedes ver que en la parte de la amazona pegué y se ve como apenita allí la parte blanca. Es decir que allí me faltó recortar un poquito más y ajustar la imagen. Te lo cuento para que tengas un poquito más de cuidado del que tuve yo porque ya una vez que eso está pegado para despegarlo ya cuesta porque es silicón frío con el que estoy trabajando. Entonces por favor está pendiente de los detalles y no te quede esa línea allí como me ha quedado a mí. Pero sin embargo te cuento también que no se ve mal, se ve bien, se ve bonito. Una vez que tengas todas las piezas pegadas y que ya esté esto bien seco. Entonces ahora vas a sacar solo la silueta del mapa de Venezuela así como la estoy haciendo aquí ahora mismo. Te dejé el pdf de manera que imprimas este mapa de este tamaño. Pero si tu caso es que estás trabajando con una estructura más pequeña también te dejé este mapa de manera que ajustes la impresora y lo adaptes al tamaño que necesitas. El mapa lo voy a pegar en esta cartulina espejo en color plateado. Voy a estar utilizando silicón caliente para pegarlo. Puedes utilizar también silicón frío o el pegamento que tengas en casa. Pero como a mí me gusta en este caso ya es tarde de la noche y entonces necesitaba un pegamento más efectivo, más rápido. Estoy utilizando este que es silicón caliente que queda pegado de una vez inmediatamente sin tener que esperar tanto. Una vez que ya lo tengas listo, pegado, ahora lo que vas a hacer es recortarlo. Pero dejando unos 2 centímetros de cartulina que se note que eso está pegado en la cartulina plateada. Porque esto le va a dar mucha vistosidad al trabajo. Se va a ver realmente bonito. No solo se va a ver bonito sino que también va a dar la firmeza que necesita el mapa para ser pegado en el centro del notebook. Aquí puedes ver el resultado. Mira cómo se ve el mapa. También te dejo este pdf con las letras de Venezuela para que lo descargues, los imprimas y las pegues. Esta viene en tres páginas, las vas a unir, las vas a recortar y las vas a pegar también en cartulina plateada. Dejando unos 2 centímetros de manera que se vea así y sobresalga la cartulina espejo en color plateado o en el color que decidas trabajar. Ahora voy a unir la palabra Venezuela con el mapa de Venezuela. Para ello voy a utilizar dos varillas. Estas varillas vienen en estas carpetas verdes que son carpetas de archivos. Si no tienes estas varillas plásticas también puedes utilizar palitos de altura. Le he colocado silicón caliente a la varita. Y he pegado la parte de Venezuela en la parte de arriba de la varita. Y en la parte de abajo voy a pegar el mapa de Venezuela. De esta forma voy a unir estas dos piezas. He colocado silicón caliente sobre el mapa, la parte de abajo. Y lo he pegado justo en el centro del latboot. Y aquí puedes ver cómo queda la parte del medio. Ahora vamos a pegar los símbolos patrios de Venezuela. Quiero decirte, quiero comentarte que todos los recursos que he utilizado después que los recorté los he pegado en cartulina, espejo, en colores amarillo, azul y rojo. Y a todos les he dejado el borde de un centímetro o un centímetro y medio. De manera que esto se vea más bonita porque el color de fondo azul es un azul seco sin brillo. Entonces con este brillo adicional realmente el latboot se ve mejor. En esta parte también pequé los símbolos naturales de Venezuela que son la orquídea, el turpeal y el araguané. Ya aquí se ve cómo va quedando la parte del centro. Por favor cuéntame en los comentarios cómo te va quedando la parte del centro. Ahora vamos a iniciar con la parte de color rojo. Allí vamos a pegar lo que es la economía de Venezuela. Allí en la primera imagen tenemos la explotación y refinación del petróleo para su venta. Posteriormente tenemos lo que es la agricultura. También tenemos la ganadería y el comercio que son las principales fuentes económicas dentro del país. También tenemos la gastronomía, el pabellón criollo, la cachapa, la arepa, las ayacas, la parrilla. En los sitios turísticos tenemos el parque nacional Canaima y la isla de Margarita. Vamos con el lado de color amarillo. Allí vamos a agregar la ubicación de Venezuela. Allí colocamos el mapa y abajo colocamos la información donde está ubicada Venezuela. También colocamos la capital de Venezuela y posteriormente colocamos música tradicional. Y se colocan las imágenes del arpa, del 4 y de las maracas con su respectiva identificación. Y más abajo se coloca una pareja bailando oropo. Y si has llegado hasta esta parte del video no puedes irte sin suscribirte, sin activar las notificaciones, sin regalarme tu me gusta. Amaría que me cuentes desde qué país estás viendo este video, en qué área de aprendizaje te lo han enviado. Me encantaría ver una fotito. Si te animas a elaborarlo, por favor comparte una fotito conmigo en mi página de Facebook, arroba hecho en casa con amor. O también en TikTok me encuentras como arroba hecho en casa con amor. Recuerda que puedes compartir este video con una persona llegada a ti. Una persona que creas que este video le va a ser de utilidad. Puede ser un compañerito de la escuela, una compañerita, un amigo, un vecino, un primo. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor déjamelo saber en los comentarios y en la brevedad de lo posible te contesto. Hablo para ti, Gilvia Sánchez. Te espero en un próximo video.